¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos, bienvenidos una vez más a un avance del desafío de The Boss. Vamos a hablar de lo que veremos en el próximo capítulo. Pero antes hablemos un poco de lo que vimos en el capítulo anterior y es que... Alfa ya volvió a llevarse esta victoria en la prueba de aire por encima de los otros equipos. Vimos que Omega esta vez obtuvo un poco de suerte y quedó en segundo lugar. Siendo así que a Gama le tocó volver otra vez a Playa Baja y Beta si está en su equipo original. Alfa decidió sentenciar a una de las chicas de Beta, a Gemma, y sentenciaron a un chico de Gama. Aunque inicialmente querían sentenciar a dos personas de Gama. Pero pensaron bien las cosas las niñas y prefirieron sentenciar a una niña de Beta. ¿A ustedes qué tal les pareció este capítulo? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.